Es un partido perfecto de Tigres, acá vemos los 3 goles, para mi hay falta de Ríos y esta para mi es la bisagra del partido, esta jugada Cerrando la primera parte, que cierra mal, un penal errado después por atajado por Allison, así todo no lo afectó demasiado a Tigres que seguía mostrando la superioridad, doblegaba por afuera, desnivelaba por los dos bordes Venía Zaya, centro Zaya, gol, Lisandro López Gol, tu Inter, Lisandro López, quiere acercarse al milagro, Inter 1, Tigres 3 Si hace un gol más el Inter, lo deja fuera de la final a Tigres, mirá vos Y claro, y te aparecen las imágenes, el centro aquí como anticipa, te aparecen las imágenes de aquel partido de River, ¿no? Y esos últimos minutos también, que terminaron de forma desastrosa para Tigres La verdad, un gol fuera de contexto este, pero está allí, al borde del milagro insólito, a veces el fútbol Porque van a agregar 3 minutos más, van quedando 3 y medio El conjunto mexicano, 3 a 1, saca Guzmán, que se toma todo el tiempo del mundo, que es oro en este instante Rezadam, la figura de la cancha, una de las revelaciones de la semifinal Tito Vera, damas y caballeros Tigres, Tigres jugará la final contra River el miércoles que viene en este escenario De nuevo León en el Volcán Tigres finalista, espera el gran River de Gallardo El miércoles se verán las caras Allí en Monterrey Y la semana subsiguiente La revancha Y finalísima en la cancha de River 3 para Tigres Gignac, Jefferson en contra y Arevalo de cabeza 1 para Inter, gol de Lisandro López Una fiesta Sobre el estadio de Monterrey, Dieguito Se ha clasificado para la final el equipo de Ferretti Y de una forma rotunda, jugando mejor Aprovechando sus virtudes Agarrándose también De algunos errores De las situaciones que fueron pasando en el partido Demostrando una gran autoridad para jugar el segundo tiempo Errando algunos goles Y con una cuota de suspenso inmerecida en el final Un Inter desconocido Deslucido Borrado del mapa Y verdaderamente se ha ganado bien el boleto El privilegio de jugar la final Tigres Porque fue superior por lo menos en este partido Cuando debía hacerlo Los jugadores le pidieron a Ferretti Cuando arrancó la Copa Brito Libertadores Que por favor apuntaran a este campeonato internacional Que si bien el campeonato mexicano es muy importante Casi trascendental para todos los mexicanos Para ellos esta gesta de jugar una instancia definitoria Como la van a hacer Era fundamental Y Tigres está en la final Uno de los mejores equipos de la Copa junto a River Otro también de los mejores Sobre todo los emparejamientos uno contra uno Porque la frase de Grupo River Crea no que sufrió y sufrió mucho Pero se pacificó Los dos se verán las caras En la gran final Aquí el miércoles en la primera Y la revancha se va a jugar en la cancha de River Dentro de dos miércoles Vamos al auspicio Presentamos la figura Y charlamos con Dan Gritstone presenta al jugador del partido Your Journey, Our Passion Ahí lo estamos esperando a Dan Cuando la gente palpita Esta gran gesta que ha logrado el equipo mexicano El equipo de Monterrey Está copando la ciudad Lo que será el miércoles que viene Aquí contra River, ¿no? Cuando esté preparado Dan Nos pega ese grito César La gente no se mueve un instante De este magnífico estadio de Nuevo León Ahora sí, te escuchamos, te vemos Con el popular Es la verdadera fiesta Es la verdadera fiesta Suena el cielito liendo Una canción emblemática del pueblo mexicano Jürgen, eres el jugador del partido Y estás en una final de Libertadores ¿Cómo te sientes? La verdad que muy contento Muy agradecido primeramente con Dios Que nos da esta oportunidad De disputar una final de Libertadores Y la verdad un sueño hecho realidad El poder estar en un torneo tan prestigioso En la final Ser los dos mejores del continente La verdad que motiva muchísimo Y te digo muy agradecido con Dios Por esta bendición Y ahora a dar con todo Para poder quedar campeones Rivales River Plate Un histórico de esta competición Sí, claro Un gran equipo Sabemos lo que representa River Plate a nivel País y a nivel continental Entonces va a ser un partido muy bonito Tiene mucha más trascendencia Este partido Entonces la verdad que muy motivados Muy ilusionados De hacer un gran papel Y quedar campeones de la Libertadores ¿Qué es historia Lo que se está viviendo El día de hoy con ustedes? Sí, la verdad que es historia Puede llegar a una final Somos otro equipo Que puede llegar a la final Y ahora queremos quedar campeón Para ser el primer equipo mexicano Que gana este campeonato Y bueno, representar A esta gran institución A esta gran afición Y obviamente a nuestro país México ¿Qué tanto intimida? Le enfrentaron grande Como River en una final Pero ustedes también Tienen mucho que aportar No, no, no intimida nada Nosotros tenemos un gran plantel Tenemos grandes jugadores O sea que es un partido De 11 contra 11 Y vamos a dar lo mejor de nosotros Para poder ser el campeón Oye, parece que llevaras aquí Ya 10 años jugando Pero apenas tienes un mes ¿Cómo te sientes En esta nueva temporada Tifo en Tigres? No, la verdad que La buena adaptación que he tenido Es gracias a mis compañeros Tengo un gran grupo Grandes compañeros Un excelente entrenador Un excelente cuerpo técnico Y todo eso conjugado La verdad que hacen Que te adaptes de la mejor forma Entonces, la verdad que Muy agradecido Con esta gran afición Con esta gran institución Y la verdad que estoy muy contento De estar acá Y ahora cosechar muchos títulos Con Tigres Jürgen, muchas gracias Mucha suerte Aquí está Jürgen Damm El jugador del partido